Yo vi también unas anillas de color verde fluorescente. Bonito, bonito, florezadas. Pero claro, yo pensé, esto para los que les gusta el sexo a oscuras, ¿no? Claro, porque sabes dónde está la cosa. Primero la tienes que dejar en la lámpara, que coja y absorba la luz, y luego te la pones. Y mira, oye, si estás a oscuras y te tropiezas, o lo que sea, enseguida te tienen localizado. En caso de emergencia, dices, hostia, ¿dónde está? ¿Tienen título? ¿Se titulan de alguna manera las vaginas fluorescentes? No, pero no era una vagina, ¿eh? Era como unos aros que iban alrededor del pene. ¿Una funda de pene? ¿Una funda de móvil, funda pene? Hay de todo. Creo que iban sueltos los aros. Y debía ser para aprisionar y hacerte una gallola, ¿no? Hostia, qué rascadura. No, hombre. Pero esto es como las anillas de estas vibradoras. Ah, tampoco sé de eso yo, ¿eh? Va, va. Lo que pasa es que te da corte. Yo no, yo estas cosas no las sé. Bueno, pues, va de coña porque te la pones en la base del pene, entonces la vibración, cuando estás follando, te va estimulando el clitoris. Fíjate, ahora eso sí, es de un solo uso, ¿eh? No sé. Sí. No sé. Sí. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias.